Nos hemos desplazado hacia la Alcaldía Miguel Hidalgo, concretamente al cruce que forman Laguna de Mairán y Lago Masca. Y es que se ha reportado una importante fuga de agua potable que emana de la banqueta. Se trata de la fractura de un tubo de dimensiones considerables, ya que el causal que ha formado esta fuga de agua ya abarca varios metros. De hecho, el carril de extrema derecha se encuentra ya completamente abnegado. Los automóviles pasan y levantan cortinas de agua, lo cual representa un alto riesgo para las personas y para los automóviles, ya que el pavimento se encuentra húmedo y resbaloso. Hasta el momento no ha llegado personal del sistema de agua para cerrar por lo menos la válvula principal y evitar que se siga desperdiciando el vital líquido. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.